Mi bebé está en la cárcel ¿Qué le pasa al niño? Si un niño nace en la cárcel, ¿qué pasa? ¿Se queda ahí con la mamá? ¡Video de qué perro hilo! Esta soy yo la noche en que me harté de los abusos de mi esposo Y por accidente acabé con su vida Ahora pasé Lo de siempre Lo aventé por las escaleras Y le rompí el coco Estaré el resto de mis días en prisión Y mi hijo recién nacido tendrá que crecer Lejos de mí ¿Y qué vas a hacer cuando tu hijo sea mayor? Morirme de tristeza ¿Vas a dejar que te lo quiten? ¿No has pensado en fugarte? Reclusas Ok, a ver, lo que entiendo La tipa aventó por las escaleras al esposo Y tenían un bebecito recién nacido ¿Pues que no el bebé se puede quedar aquí en la cárcel con ella? A la celda, rápido ¿No mirían? Los jueces han votado y se te encuentra culpable El crimen que le quitó la vida O sea, te lo quitan El bebé se tiene que ir en adopción O a un orfanato o así A tu esposo Por favor, no me pueden hacer esto Estás condenada a cadena perpetua Vas a pasar el resto de tu vida en prisión Toda la vida sin ver al bebé Investigadores del caso Eran amigos íntimos de la familia de mi difunto esposo Y como todos ellos estaban enojados conmigo Me incriminaron injustamente Sin saber que él Era un hombre muy violento cada que tomaba Ya te dije que no quiero que vaya tan arreglada Pero solo llevo el uniforme como todas las demás meseras ¿Meseras o payasas? Ven acá, te ves ridícula con ese maquillaje Un día me intentó lavar la cara con alcohol porque me había puesto labial Y accidentalmente lo empujé Todos pensaron que lo había aventado a propósito Pero aunque yo sé que actúe en defensa propia No me arrepiento de lo que hice Porque sé que así lo mantendré lejos de mi hijo O sea, tremenda historia No, miren No tenían al hijo Estaba embarazada Cuando entró a prisión O sea, el bebé va a nacer ahí Y ya sabes cómo le vas a poner No, ni siquiera sé si será niña o niño Ni te encariñes Aquí en la prisión solo te dejan tenerlo hasta los dos años Cállate Martina Hasta los dos años Digo, es cadena perpetua Va a ser toda su vida Pero pues mínimo es algo Dos añitos ¿Qué ganas con arruinarle este momento? Perdón, no quise ser agua fiestas Te mediría la pancita Pero nos acabamos el papel No tenía idea de esa cruel regla Pero después de todo No iba a condenar a mi hijo A que viviera para siempre en este horrible lugar Disculpa Martina No quiso ser cruel No, yo entiendo Después de... ¿Qué fue lo que afirmó ahorita? ¿Es que aceptaba que se lo quitaban a los dos años? Todo Él merece una madre libre y buena Que lo cuide y lo ame tanto como lo merece ¿Él? ¿Cómo sabes que es él y no ella? Porque anoche soñé que lo tenía en mis brazos Estoy casi segura de que es un niño Disfruté como nunca las últimas semanas Hasta que un día Finalmente se llegó la hora de conocer a Jimmy Y pum Terminó siendo niña ¿No? Imagínate Fuge con todas sus fuerzas Ya puedo ver la cabeza Felicidades señora Es un varón Lo sabía doctor Teme mi niño Después de todo el dolor que había experimentado Jamás imaginé volver a sentir un amor así de bonito Estaba tan feliz que lo único que quería era protegerlo Y por suerte no era la única Todos en la prisión se dedican por Jimmy Aunque me daba miedo Jimmy Como Mr. Beast El mismo nombre Te imaginas que los policías agarraban a Jimmy Y se lo aventaban como pelota El corazón más duro de la cárcel Distraída por todo lo bueno y lo malo que me estaba pasando No me di cuenta de que en un abrir y cerrar de ojos Ya había pasado 20 meses tras las rejas Uy, o sea ya le quedan nada más 4 meses más Y se cumplen los 2 años Y se tiene que ir su bebé Y Jimmy ya tenía un año de vida Cada vez nos quedaba menos tiempo juntos Eso significaba que iba a poder desarrollar Baby shower No, feliz cumpleaños Jugar y crecer como un niño normal fuera de prisión Al que incluso le podrían celebrar una fiesta de cumpleaños decente Pero sabía que en cuanto me lo arrebataran de mis brazos Iba a extrañarlo muchísimo Un día llegó a la prisión una nueva reclusa Se veía muy desorientada y nerviosa Nadie sabía que había hecho para terminar ahí Pero sin juzgarla Mi pequeño Jimmy quiso acercarse a saludar Ay no, ay no Va a terminar mal Jimmy No, no te acerques a la tipa loca Hazte a un lado, estorbo Oye, ¿qué te pasa? Ese día se armó todo un alboroto por mi mal comportamiento Y terminé castigada Pero es que no iba a permitir que le tocaran un solo pelo a mi niño Lo peor es que no fue un simple castigo Sino la más triste y definitiva de las noticias No, le quitaron al niño en ese momento Le quedaban 4 meses Y por esa peleita Le van a decir ya se tiene que ir el niño ¿Qué te pasó Moon? ¿Por qué te trajeron? ¿Dónde dejaste al pequeño Jimmy? No, ya se fue No Ay Rebeca, me castigaron Adelantando la fecha para entregarlo Ahora solo nos queda un mes juntos No Digas eso Y todo por pelearme con una reclusa revoltosa Mientras haya vida Hay esperanza No te deseo Me cae bien esta abuelita Abuelita prisionera Esperes ¿Y usted qué hace aquí? ¿También hizo algo malo? Sí, hice algo muy malo hace mucho tiempo Rebeca me explicó que le habían mandado llamar Porque finalmente se aprobó su condena a la silla eléctrica Ya que anteriormente esa pena no estaba aprobada por el distrito Al parecer las leyes habían sido modificadas Y ya iba a poder enfrentarse a ese horrible castigo por un crimen Que cometió cegada por los celos Cuando descubrió que su esposo Atropelló al esposo Al esposo y al amante Pensé que iba, no sé Tener una historia menos fuerte La abuelita criminal La abuelita psicópata Solo había sido infiel Tienes suerte de haber sido juzgada Cuando esa condena ya no estaba vigente Pero yo soy inocente Y sé que aunque tú lo hiciste a propósito No eres una mala persona No lo somos Pero la ley a veces es injusta Mi niña Solo nos queda disfrutar lo poco que nos queda este mes Tengo citatorio para la silla eléctrica Dentro de cuatro semanas No, la van a electrocutar Con el corazón roto Es como lo peor Porque se le va el niño Y también se le va una de las amigas Que la ayudó al inicio Con todo el embarazo Lloré toda la madrugada Intentando no hacer ruido Para no despertar a Jimmy ¿Y el niño sabe? Creo que el niño no sabe, ¿verdad? Sí, pero a la que desperté Fue a mi vecina conflictiva ¿Por qué no te callas? Me van a quitar a mi hijo antes de lo acordado Y todo es tu culpa ¿Es en serio? En verdad lo siento No quise meterte en problemas ¿Qué vas a hacer? No supe ni qué responderle Lo único que quería era al menos por un solo día Llevar a Jimmy al parque o por un helado Tener un solo día de libertad al lado de mi pequeño ¿Y por qué no solicitas un permiso especial? ¿Qué? ¿A qué te refieres? Haz algo bueno Como ofrecerte a limpiar baños por todo un año O despegar chicles de las mesas Algo así que te haga... ¡Hala! Todo un año de limpiar baños A cambio de un día en el parque ¿Perecer un premio por buena conducta? No estoy segura ¿Crees que funcione? Inténtalo Si quieres hasta te puedo ayudar Nadie en prisión había planteado la idea De formar un coro Así que el director se mostró muy interesado Dijo que si organizamos un recital Para los jueces y el presidente del comité Me concederían un día libre con Jimmy Por favor ayúdenme Es la única oportunidad que tendré De llevar a mi niño de paseo Antes de que me lo quiten Al principio no estaban muy convencidas Pero como ya lo dije Había algo en mi pequeño casilla Que hasta el corazón No es que míralo Míralo al Jimmy Ya se lleva bien con la tipa loca Son más duros y ablandara Rebeca fue quien organizó todo Ya que en su juventud Antes de casarse con su difunto infiel Había dado clases de canto En un colegio de señoritas Muchas gracias por ayudarme Jimmy va a estar feliz Gracias a ti mi niña Esta es una excelente oportunidad Para despedirme de este mundo Haciendo lo que amo No solo me emocionaba la idea De poder pasar un día entero Con Jimmy afuera de esta horrible En una horrible cárcel Ver a todas las chicas colaborando Me hizo sentir como si después de todo Hubiera encontrado Esto va a acabar triste ¿verdad? O sea Es que Ay no sé si vaya a haber final feliz De que le dejen tener a Jimmy Por más tiempo Y una familia Sin embargo teníamos un pequeño inconveniente Ninguna de nosotras cantaba muy bien Que digamos Que cante Jimmy Que cante Jimmy Jimmy lo sabía No creo que lo logremos Nos escuchamos muy mal Si Con nuestras horribles voces Son capaces de hasta aumentarnos la condena No seas exagerada Martina Que no quieren que Jimmy vaya a algún lugar bonito con su madre Claro Pero lo hacemos muy mal Además ya podrá ir a muchos lugares Cuando sus papás adoptivos lo lleven a pasear Nooo Pero por qué dice eso en frente de la mamá Nooo No debí ilusionarme ni hacerlas perder No 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 Si lleva a Jimmy Un último día en el parque A ver Aquí nadie va a rendirse Si una alegría me voy a llevar al otro mundo Será la de haberlas hecho cantar decentemente Aunque sea una sola vez en su vida Moon y Jimmy se merecen ese paseo Yo sigo adelante Y más te vale que tú también Martina Yo nunca dije que estaba fuera Solo que cantamos un poco feo Pero nada que Rebeca no pueda arreglar Gracias chicas En verdad Fueron días y noches enteras sin dormir Solo ensayar Y cada vez lo hacíamos mejor Porque al menos Jimmy ya no lloraba al escucharnos Al menos Jimmy ya no lloraba Tan malas eran Estábamos tan comprometidas que un día Ensayando en el patio Nos cayó la lluvia y no nos movimos de nuestros lugares Con tal de que saliera perfecto El día de la presentación Me desperté muy temprano para arreglarme Quería dejar en la memoria Oh moñito Esto va a estar finísimo De Jimmy un recuerdo bonito de su mamá Cuando estabas encarcelada Hay pocos momentos emocionantes como este Así que todas disfrutamos al máximo salir a cantar Al principio estábamos nerviosas Pero cuando un carcelero se acercó a Rebeca para comentarle algo Nos tranquilizamos un poco Un piano nos ayudaría mucho a no desafinar Cuando terminamos nuestro gran número musical Todo el público estaba de pie Nos sentimos tan emocionadas y contentas Como si fuéramos famosas ¿Creen que lo autoricen? Se ven muy contentos Sí, 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 sí Tiene que terminar feliz la historia Dos, Jimmy se lo merece Hoy van, por cierto ¿Dónde está? No, ¿y Jimmy? Corrí en cuanto pude a la enfermería Me hablaron para decirme Que se había puesto enfermito Pero No, se enfermó Por cuando cantaron en la lluvia Con tantas prisas por el desital Ni siquiera lo noté ¿Qué te dijeron? Se resfrió con la lluvia Pobrecito Pero te tenemos ¿Te imaginas que te digan Se murió a su hijo Al día siguiente? Es una buena noticia El jurado aprobó tu día libre Ya es muy tarde Sus futuros padres adoptivos Ya vienen por él Y así acaba No me lo puedes terminar De esta manera O sea, consiguió el permiso Ya es feliz Y ya llegan sus papás Por él No, 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 no No, qué mala manera Para, para Ponerle fin a una historia No, 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 no Yo quería un final feliz Y no me lo dieron Estoy enojado ahora Un beso Me mandó Al hospital Hospital Mi novia me mandó al hospital Y hasta Al psicólogo Por su forma caníbal de besar Y lo peor es que ella piensa Tiene todo hinchado el labio Pues se lo intentó comer ¿O qué onda? Hasta que esa manera De dar amor Es lo más normal del mundo Me temo que vas a necesitar Otro tipo de ayuda Aarón Pero te prometo Que te vas a recuperar ¿Otro tipo de ayuda? Sí Toma Besucones y masoquistas anónimos Es que, a ver Yo no sé Pero tengo entendido Que si hay gente Que muerde así Bien salvaje Pero yo también La quería mucho Y por amor O lo que yo creía Que era amor Aguanté de todo Hola, papá Otra vez, Aarón ¿De qué hablas? Llevas Otra vez ¿Con quién te peleaste? No, papá No me peleé Es mi novia Una semana llegando golpeado Lastimado Hola, papá Humillado Ya llegué Herido Buenas, buenas Ofendido Hasta mañana Lesionado por culpa De esa muchachita No exageres, papá Cindy me ama Y jamás me haría Uy, que no exageres Llegaste Con el labio bien hinchado En un día Tenías el ojo morado Daño Me dolía aceptarlo Pero hoy tenía razón Cada que regresaba De con ella Parecía que había peleado En una pelea de perros Y lo peor Es que yo nunca ganaba Era momento De ponerle un límite A su agresividad Porque ya habíamos llegado A un punto En donde esta mele tenía Que esconder Para que no me salgara Así que la cita En el parque Para hablar de mis sentimientos Mi amor No te enojes Pero quiero hablarte de algo Claro Pero primero Dame un besito No Es que precisamente Eso es lo que No, aléjese de ahí Lo tuyo no son besos De que parece que ni desayunaste Me quieres comer entero Quiero evitar ¿Qué cosa? Ya no quiero que nos besemos Entre lágrimas Cindy me contó que sus mordidas No eran tan fáciles de controlar Ya que desde chiquita Todo lo que le causaba ternura La ponía ansiosa Y era su manera Sí, sí Es justo lo que iba a decir De demostrar cariño Al principio no tomo Generalmente La gente muerde Así de que te muerden Bien random Cuando No pueden controlar Sus emociones Y A mí Voy a quemar A la Romis Gómez Voy a quemar A la Polola La Romis Gómez Luego de repente Me mete unas mordidas En el brazo Que parecen de tiburón Muy bien mi decisión Pero según ella La respetaba Y pondría O sea Generalmente Pues no son muy duras ¿Sabes? Pero Hubo una vez Que sí me dejó La marca así De los dientes Que sí Oh Me tuve que quitar Y todo Su parte Para que nuestra relación Fuera un poco menos violenta Con el paso de los días Descubrimos que después de todo Las cosas no estaban mal Sin besos Seguíamos haciendo cosas Muy divertidas Y de cierta manera Nuestra Pero falta Falta la anécdota Del hospital Se comenzó a fortalecer Aquí Ahorita la relación Va bien Porque le dijo Que ya no la mordiera Ya no fuera agresiva Pero Aún no llega al hospital Más A tal grado Que por momentos Casi se me olvidaba Nuestra nueva regla Y me daban Unas tremendas ganas De darle un beso Una noche Tras llevarla a su casa Luego de Haber tenido una cita Muy romántica Me acerqué demasiado Y no lo pude resistir No Ok Pero sin mordidas Ok Confía en mí No lo va a mandar Al hospital Yo creía Yo creía que era el beso Más dulce y tierno Que nos habíamos dado En lo que llevábamos De relación Supe que definitivamente No debía haber confiado En ella Suéltame Por favor Cindy De que Imagínate Que te muerdan La lengua Me estás lastimando Te lo suplico Cuando me liberes Sentí como si hubiera Metido los labios En una licuadora Te pasaste Cindy Esta si fue la última Que te tolero Ja 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 Que exagerado eres Tontito No es exageración Me duele horrible Déjate doy otro Para que se te quite Tuví súper enojado Al taxi Y aún ahí adentro Podía escucharla Carcajeándose Por lo que me hizo Solo podía pensar En el regaño Que me iba a meter Mi papa En cuanto me vi Y ahora Al hospital Amigo Viera llegar Con la boca masacrada Así que entré Lo más silencioso posible Y en cuanto noté Que no había nadie En la sala Entré corriendo Para encerrarme Ya llegaste Hasta con hielo Que se tiene que poner No, no, no Usted Si, mami ¿Por qué no saludas Muchacho grosero? Perdón, mami Creí que ya estabas dormida ¿No piensas cenar? Gracias, mami Tengo mucho su... Gracias, mamá Pero ni la boca Puedo abrir Estoy todo inflamado Peño Obvio me moría de hambre Pero tenía que dejar Que bajara un poco La inflamación Para que al menos No me ardiera al comer Pero al día siguiente Solo basto lavarme Los dientes Para darme cuenta De que la vida No, que dolor Imagínate Le ha de arder todo ¿No? Han tenido alguna cortada En la boca Y se han puesto Pasta de dientes Según yo Arde pero así como poquito O sea, duele más El contacto del cepillo Pero igual la pasta Arde Solo tardaría más De lo que pensé En cicatrizar Sino que estaba Empeorando Mira lo que me hiciste Yo Cindy te pasaste En serio A partir de ahora Olvídate que vuelva A besarte O confiar en ti ¡Qué exagerado! Es más A mí se me hace Que alguien más Te lo hizo Porque yo no recuerdo Haberte mordido tan fuerte ¿De qué p***as hablas? Ah bueno pues Jeje admito Que me pasé un poquitín Sentí que me iba A desmayar en la escuela Porque no podía comer nada Hasta tragar saliva O tomar agua Era una tortura Así que a la salida Regresé a casa Con mi cochinito Y lo rompí Para poder ir al médico Había ahorrado Durante meses Para invitar a Cindy A una cita romántica Cuando cumpliéramos Un año de novios Ni modo Todos los ahorros Para el doctor Pero lo que me hizo No se vale Era justo cruzar Ese efectivo En algo más importante Y en ese momento No podía pensar En nada más Que el dolor que sentía La humillación ¡Eh! ¡Eh! Traía una playera De peso pluma Nada que ver Mira, mira, mira El peso pluma La humillación No paró aquí Al llegar al hospital La enfermera Se empezó a reír Mientras le contaba Lo que me había pasado Creí que sería algo Muy grave Por la expresión del doctor Pero lo que me dijo Me ayudó a reunir El valor Que necesitaba Para tomar una decisión Te vas a poner Este spray analgésico Antes de cada comida Para que te duela menos Y también te voy a recetar Un antibiótico Para evitar infecciones Gracias doctor Ajá O sea No fue una cosa muy fuerte ¿No? Por el título del video Un beso me mandó Al hospital Sonaba de que Le rompió el labio O algo así Pero fue una mordida Muy dura Que le inflamó todo Y al final Pues el doctor le dijo Mira, tómate esto Un analgésico Para que te baje el dolor Y luego te pones esto Para que no se te infecte Entonces no necesito sutura No me voy a morir Hoy no muchacho Pero si sigues con esa chica No garantizo nada Luego de ponerme el medicamento Me animé a hablar con mi papá De lo que ocurrió Porque tampoco me iba a pasar El resto de mi vida Encerrado en mi cuarto Se ve bien raro Con el labio así Sabía perfectamente Que se iba a molestar Pero necesitaba un consejo Y aunque claro Que se molestó muchísimo La verdad me sorprendió El apoyo que recibí A tus órdenes Hola ¿Es Tarón? Sí Ay no Ay no Ay van Va Se viene regaño A la noviecita Pero no se siquiera sal A la cavern No ¿Cómo se dice Cuando comen Carnicería no Cavernícola no Que comen Carne Carnívora A la carnívora Permíteme Muchachita Gracias suegrito Te habla la tiburona Que diga Te habla la tiburona Te habla Te habla la caníbal Brila Que diga Cindy Era momento de enfrentar La verdad Y es que si no le ponía Un límite Las cosas se iban A seguir poniendo feas Hola mi amor Espero que ya estés mejor ¿Me das un besito? No 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 Toma Y ya Ahí se acabó Una bonita historia De amor La tiburona No consiguió Más besitos A ver Esto Esto ya lo había contado Aquí en el stream Pero para ustedes Los del videito Yo Con el primer mes Con el primer beso Que me di con Con mi novia Me dio calentura Al día siguiente Ajá Muy raro todo Tenía tremenda fiebre No consiguió No consiguió No consiguió No consiguió No consiguió No consiguió